mira esto comportamiento de una guía estoy mirando cada vez que dejo de mirar se mueve hacia una posición diferente pero bien hecho verdad se mueve lo veo no lo ves no sabes para dónde está mirando push y probando tiro con arco para practicar entrar en un edificio grande que veáis que se graba que guarda partida y tiráis varias flechas probéis cómo funciona y luego cargáis de salís cargáis partida y volvéis a probar no gastéis flechas no gastéis tiempo vuestro sí del juego no y vais probando cómo se tiran las flechas porque como no hay campo de entrenamiento ni nada pero vamos igualmente es muy difícil en este juego acabo de subir cocina 4 cocinar 4 sagaz puedes preparar un plato apetitoso con cualquier cosa que queda mejor que a nadie medir los tiempos y nunca desperdicia nada los alimentos cocinados aportan 20 más 20 calorías 20 por ciento no pierdes calorías al abrir lata la fuerza y el tiempo de preparación se reduce un 20 por ciento está muy bien cuando haya nibla chispeante tienes que ir a un subterráneo porque si no te da insomnio y rellena esta barrita y entonces pues cuando vaya a descansar no va a poder descansar se va a levantar a medio dormir no vas a poder dormir y te va a poder doler la cabeza que tampoco es que sea mucha historia porque se pone así como un poco de aberración cromática y ya está pero pero bueno voy a subterráneo me quedo por aquí un rato que yo quería hacer cosas pero en medio día ya no puedo hacer nada está antes estaba 63 ya va bajando poco a poco esta barra a 60 por ciento ahora está en el subterráneo le podemos dar a pasar el tiempo pasar el rato consume calorías una hora le da a 55 por ciento a pasar el rato 2 por ciento una hora 2 por ciento si no por la edad dormir y ya está pero claro que te pillan mediodía a la niebla esta y que te fastidia el día entero como no tengas comida y tal y cual te puedes poner en una situación muy peligrosa para el personaje a ver ha habido una niebla chispeante ya no está la niebla chispeante pero esto sigue encendido es que me dieron algún mensaje o algo que supuestamente iban a dar un mensaje etcétera de donde el dude adecuado por el walkie pero ah mira pues nada se ha apagado con dios se ve que tiene un poquito de de delay ahí el tema qué bonito y ahora que ahora que me voy de noche andando pues nada vamos a ver si me tengo que esperar otro día a poder hacer cosas mira vamos a hacer una cosa quedan algunas horas estamos aquí en la torre vamos a ir aquí y volvemos me llevo mi saquito de piel de oso que dice que hoy entre algunos animales mentira total y luego digo un lobo si hay tres lobos hay un conejo que estará ya el pobre más congelado ahora mismo la comida no no me preocupa la comida pero hay una insignia que son poner 20.000 trampas o por ahí a 20.000 no pero muchas podré hacerle frente con una flecha a que a que el pa donde va hay cuatro lobos me enfrenta a los lobos muero verdad hola lobo toma le doy un conejo cortate bien cortate bien pues nada te había dado el conejo no lo has querido pues nada es lo que hay más carne me puedo hacer algo con el lobo no me acuerdo que me puedo hacer abrigo de piel de lobo abrigo si hubiera un buscador que ponga el lobo y solo que salgan las casas las cositas del lobo estaría muy bien pero lobo solo uno de lobo o estoy ciego abrigo lobo alce alce cierre un conejo improvisado improvisado conejo que vais a venir todos como es esto vienes para donde estoy yo no está subiendo de mi se va a reiniciar y me va a venir a atacarme me tira una flecha y ya no sé dónde está no te tendrías que ir para donde yo no esté pregunto o sea así pues yo qué sé te vas a ir con la flecha hola todo esto es muy raro o sea por qué no mejoráis esto es que no es serio esto no muy serio no es la verdad mira aquí están las flechas se me ha roto no se me ha dado a romper vas a venir también ha hecho ahí una cosa rara como que se ha frenado y eso pero bueno tú vas a ser que me vas a matar ¿verdad? hola buenos días lo que yo te diga venga con Dios esto está hecho así no es que para joder está hecho así para joder y para que se te rompa la ropa ha visto cuando lo iba traqueando que como que no quería que le diera riesgo de infección venga vamos a usar las cosas está mal hecho esto muy en serio no se lo han tomado la verdad pero bueno que se lo va a hacer puedo ya lotear mis cosas tiene una flecha ¿verdad? o no llega a tirar si lo ha tirado en la otra pues como es súper lento pero claro no es que diga no venga dispara es que no puedo disparar es que es lento bueno y es una chaqueta luego lo que se puede hacer es conectar una chaqueta allá va el pellejo vamos que esto está hecho para que algún lobo te pille porque si no sería demasiado fácil todo y si hubiera sabido antes como iba el traqueo del bicho este por lo mejor lo podría haber anticipado pero date cuenta que los tres los primeros han ido como para la derecha como en los juegos de zombies que dicen le voy a disparar la cabeza y el zombie va haciendo así con la cabeza entonces no lo puedes traquear bien ahí está la dificultad los buenos juegos de zombies y alguna flecha se habrá quedado por debajo del cuerpo y no podré pillarlas seguramente como no puedo no puedes arrastrar cadáveres eso eso estaría muy bien arrastrarlo y dice ¿la has cazado? o sea cazo uno hay tres más ¿eh? el que caza me lo llevo no eso no está bueno vamos a hacer la última revisión y también tengo el conejo ese bueno el conejo este que está tirado por ahí última revisión por cierto la sangre negra del lobo esto acá esto lo han cambiado o es que ha pasado el tiempo y se ha vuelto negra luego lo veré en la edición porque no me da cuenta ¿qué ha pasado aquí? ¿desde cuándo la sangre es negra? ¿son lobos Uruk-Hai? ¿o qué pasa aquí? oye y el conejo estoy yo muy loco o el conejo ha desaparecido ese le lo ha dejado aquí ¿no? en el saliente ha dicho no sé qué toma el conejo ¿se han cepillado el conejo o qué? ha desaparecido demasiado cadáver aquí como para cargar también un conejito se perdió el conejo bolo madre mía no puedo dejar las cosas oye no puedo hacer esto más grande con mayor capacidad me pasa lo mismo en todos los juegos el diógenes no me dejan guardarlo ha venido el lobo solitario ese sí que es el lobo solitario ¿me estará buscando? ¿te imaginas que ahora amanezco y estoy muertecito? mira está ahí hostia y no he dejado las pieles en el suelo si es que es para pegarme macho que ahora te ha abandonado la familia ¿ahora qué? no, no, no ahora vienes para acá tanto por culo vienes para acá ahora tiene la estepa entera para correr dame mi flecha ya me he quedado sin flecha y yo no quiero ir para allá este hijo me está odiando muy fuerte se ve que llevo ya ¿cuántos días llevo? ¿dónde está eso? aquí 38 días vivo llevo no sé si si es mucho si es poco yo creo que está bastante bien aclaro tengo una cosa he gastado un vendaje he gastado un tiséptico tal ¿se morirá desangrado? ¿el lobo? lo veo veis un puntero puntero este que cuando apunta desaparece ahora sí le he quedado botón derecho mira la temperatura a la mierda la temperatura lobito no me estará llevando a una trampa a una represalia por parte de los demás lobo está perdiendo sangre ahora es roja pasa pasan la hora y se vuelve bastante más oscura el detalle está bien porque en verdad debería ser así ¿a dónde me llevas el lobo? nada tú tranquilo ya dentro de 10 años estarás bien esto ¿por qué es? ¿podré darle? no tranquilo yo apunto peor que tú andas vale vamos a recoger la flecha antes de que me dé pena a mí mismo espérate dame la flecha ¿dónde está la flecha? ves si me lo pudiera llevar o pudiera darle la vuelta con el objeto tú cuando sueltas un objeto le das al botón derecho con el ratón y lo puedes mover vale una hora hipotermia voy a perder el calor el bufo y todo rollo por la tontería esta quiero coger mi flecha a ver la flecha no la coge yo ¿no? le digo yo no puedo recuperar un poquito un poquito de si no estoy congelado eso creo que es un bug porque si me ha quitado la temperatura yo debería estar con las barras azules pero bueno y si voy corriendo debería aumentar un poquito la temperatura eso sí a ver esto me estaba a temperatura no quiere decir que hace ventisca un poquito y no la estaba escuchando ya se me ha apagado iba yo a apagar ya se me ha apagado ¿ves? la tontería por el lobo va a dejar sin temperatura por una flecha ¿te imaginas que muero por una flecha? ahora que se ve muy bien podré ir ya aquí a la islita esta lo intentamos a mí lo del lo del cebo nunca me ha funcionado la verdad o sea esto le das al 3 y suelta al conejo conejo carne y tripa y las piedras quiero que no